Bienvenidos al primer episodio de mi podcast. Muchísimas gracias a las personas que ya se suscribieron. Y si no lo has hecho, suscríbete en este momento. No olvides darle like y dejar tu comentario. En este primer episodio van a conocer un poquito mi vida, un poquito acerca de mi trayectoria, porque hoy estaré respondiendo sus preguntas. Muchas veces me dejan preguntas en mis redes sociales, cuando estoy transmitiendo en vivo en Facebook, me dejan sus mensajes. Así que el día de hoy van a saber un poquito más acerca de la vida de Karen Vargas. Y comenzamos. Pues, ¿qué les cuento? Yo, algo que muchos no saben, es que yo estudié ingeniería comercial en mi país. Entonces, el día de hoy van a saber ciertas cosas que yo nunca antes les había dicho. Y una de ellas es esa. Yo estudié ingeniería comercial en mi país el año 2009. El año 2009 estudié por dos años esta carrera, porque siempre me llamó la atención el tema de ventas. A los 14 años empecé a trabajar en un supermercado en mi país. Y esto me ayudó a desenvolverme con la gente, a platicar con ellos, a interactuar. Y obviamente también me ayudó a escoger una carrera universitaria. Salí del colegio el 2008, fui bachiller. Y el 2009 ya ingresé a la universidad estudiando ingeniería comercial. Estudié dos años esta carrera que me apasionó mucho conocer más acerca de las ventas. Pero lo que no me gustaba es que en la carrera de ingeniería comercial había muchos números, mucha álgebra, contabilidad 1, contabilidad 2. Y en ese proceso de estudio me embaracé. Entonces se me complicaba un poquito reunirme con mis compañeros de la universidad para hacer los prácticos, las tareas. Ya ven que cuando hay números y te equivocas en un signo, te sale mal todo el ejercicio y me frustré mucho. Me frustré mucho. Ya iba así embarazada a la universidad, siempre estudiando y toda la cosa. Pero un día dije, no puedo, no puedo continuar esta carrera universitaria porque me demanda mucho tiempo. Y ya con mi bebé, yo sentía que no podía continuar. Pero tampoco quería dejar la universidad del todo. Siempre tuve en la mente de que un hijo no iba a frenar mis sueños, mi carrera, mis estudios. Así que dije, en vez de ingeniería comercial, quiero buscar una carrera más fácil, una donde no tenga muchos números. Y fui buscando información en internet y fui preguntando. Y le pregunté a mi hermana mayor, ¿qué tal es la carrera ciencias de la comunicación? Porque por si no saben, mi hermana mayor es licenciada en ciencias de la comunicación. Ella trabaja en un canal de televisión en Bolivia. Entonces yo le pregunté a ella, háblame un poquito, ¿qué tal es esta carrera? ¿Será fácil? ¿Será que no hay matemáticas? ¿Será que no hay números? Y pues mi hermana mayor ya me dio ciertos consejos y me dijo de que es una carrera muy bonita, pero que yo tenía que enfocarme en qué me gustaría trabajar en un futuro. Porque la carrera de ciencias de la comunicación engloba muchas cosas. Te puedes enfocar en periódico, en televisión, en radio. Entonces yo dije, bueno, le entro. A mí me gustan las cámaras, no creo que sea tan difícil. Y me cambié. Me cambié de carrera de ingeniería comercial que estudié dos años. Me inscribí a la carrera de ciencias de la comunicación. Y ahí empezó la magia, ahí empezó mi vida, mi gusto por las cámaras, mi gusto por la radio. Y bueno, empecé estudiando ciencias de la comunicación en Bolivia. Y pues ahí luego hice mis prácticas en la televisión. Esos fueron mis primeros pasos ya ante las cámaras. Me recuerdo muy bien en Bolivia. Hacía prácticas en la televisión, pero a la vez continuaba estudiando ciencias de la comunicación. Entonces ya era yo muy trabajadora. Me dividía mi tiempo entre estudiar, ir a la televisión y cuidar a mi hijo. O sea, todo el día Karen Vargas estaba ocupada. Por las mañanas a la universidad, por las tardes al canal de televisión. Y el tiempo que me quedaba, pues ya se lo dedicaba a mi hijo. Bueno, ahí luego de las prácticas se me abrieron las puertas. Obviamente en Bolivia es un poquito difícil poder entrar a un medio de comunicación. Pero gracias a Dios se me dio esa oportunidad. Las prácticas las hice sin recibir un salario. Lo hice más que todo para aprender. Era coordinadora de un programa de televisión matutino. Yo tenía que llamar a los invitados, coordinar. Yo siempre estaba detrás de cámaras en ese entonces. Estaba detrás de cámaras y me encantaba ver todo el manejo de la televisión. Con los presentadores, cómo se alistaban, cómo tenían que prepararse antes de ir al aire. Me encantó. Me encantó todo lo relacionado a la televisión. Por varios meses lo hice de forma gratuita. Pues solamente hacía mis prácticas. Pero al paso del tiempo ya me ofrecieron un trabajo donde recibí un salario. Mi primer trabajo ahí en la televisión fue como periodista de farándula. Entonces muchos años, muchos años trabajé cubriendo lo que es farándula y espectáculos. Yo tenía que ir a los eventos en Santa Cruz de la Sierra, de donde yo soy, en Bolivia. O sea, iba a cubrir los certámenes de belleza, eventos culturales, conciertos. Es por eso que amo los conciertos, porque desde muy jovencita iba a los conciertos. Y así empezó mi carrera, siendo periodista del área de espectáculos. Ya por mucho tiempo llegó un momento donde dije, ya no quiero trabajar en la noche. Ya no quiero cubrir solo espectáculos. Porque mi horario era de 6 de la tarde a 2 de la mañana. Toda la noche son los eventos. Las cosas sociales son en la noche. Entonces, desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana yo trabajaba. A veces terminaba saliendo a las 3 de la mañana, cuando había conciertos, cuando había cosas así. Entonces, llegó un momento donde dije, ya no, ya no quiero desvelarme. Ya estuvo bueno. Quiero seguir siendo periodista, pero ya no cubrir esta área. Así que hablé con mi jefe en el canal de televisión. Le expliqué y me dijo, te voy a dar una oportunidad como periodista de ciudad. Ahí le dicen, periodista de ciudad. Cubrir cosas, cosas típicas que pasan en la ciudad de uno. Si hay manifestaciones, si hay bloqueos, si hay esto, si hay el otro. Cositas así. Entonces, estuve mucho tiempo trabajando así como periodista en temas sociales en mi país. Pero ya hubo un momento donde, de un día para otro, mi jefe me dice, Karen, necesito que cubras el área policial. Es algo más difícil y más duro para uno como mujer, porque en esa etapa tuve muchas experiencias que nunca me voy a olvidar. Me tocó cubrir ciertos accidentes de tránsito. Me tocó ver muchas cosas fuertes que no las puedo decir aquí, porque yo sé que esta plataforma censura ciertas palabras, pero ustedes ya se imaginarán todo lo que vi. Todo lo que vi. Pero ya en esa etapa en la televisión de cubriendo cosas policiales, fue ahí donde pasaron ciertas cosas en mi país, donde yo dije, ya no puedo seguir aquí en Bolivia. La cosa se puso fea. No es mentira y no hay que ocultar que Bolivia es un país lleno de conflictos. Entonces, eso me frustró mucho ya porque como profesional, yo no podía hacer las cosas como yo quería. Me empezaron a cerrar ciertas puertas, que por órdenes de arriba, que cosas más que todo, todo estaba relacionado a la política, cosas del gobierno. Y bueno, entonces ya en esa etapa me frustré mucho y dije, aquí no se puede continuar con estas medidas y estas barreras que me están poniendo. Luego, en el año 2016, saqué mi visa. La visa americana, la famosa visa americana, me la dieron el 2016. Pero nunca mi idea fue llegar a Estados Unidos a trabajar. O sea, simplemente yo dije, voy a sacar la visa para unas pequeñas vacaciones. La típica era conocer, ir a Disney, era llevar a mi hijo a Disney. Y ese era el motivo de la visa. Yo nunca pensé, nunca dije, voy a ir a trabajar al exterior, ni nada de eso. Siempre el motivo era venir de vacaciones. En ese entonces, una persona que vive aquí me dice, ¿para qué te vas a ir a Disney a gastar tanto dinero? Porque me acuerdo, el paquete para ir al parque y todo eso, con los pasajes desde Bolivia a Estados Unidos. Todo se me hacía como 3 mil dólares, quizás un poquito más. Entonces, esta persona me dice, ¿para qué vas a gastar tanto dinero en vacacionar y volver al país, a la situación como está? Porque mejor no vienes a Estados Unidos, trabajas, ahorras dinero. Con ese dinero ya te puedes ir de vacaciones, así no te va a pesar mucho. Entonces, pues yo dije, pues sí, no es mala idea, pero ¿de qué voy a trabajar? Yo no sé hablar inglés, ¿qué voy a hacer allá? Entonces, pues ya me dijeron, aquí hay trabajo, aquí se trabaja de todo. Lo importante es que vengas, conozcas y tengas la oportunidad de esta experiencia. Porque Estados Unidos es un país de oportunidades, como todos sabemos. Así que, pues, me vine, me vine, el 2017 llegué a Estados Unidos por primera vez. Y esa es una de las preguntas que les voy a responder en este momento, porque siempre me preguntan, casi siempre me preguntan, ¿cuánto tiempo llevas viviendo en Estados Unidos? ¿Cómo fue que llegaste a este país? ¿Cómo fue que trabajaste en la radio? Así que aquí empieza lo bueno. La primera vez que llegué a Estados Unidos fue el 2017. Y mi primer trabajo en este país fue en limpieza. Trabajé en limpieza por aproximadamente dos meses, si no me equivoco. Llegué el 2017 con esa maleta de sueños, pero siempre con los pies en la tierra, porque yo sabía que no iba a llegar a trabajar en algo que me apasiona. No iba a llegar a trabajar aquí en la tele o en la radio. Yo dije, lo que haya, bienvenido. Y el primer trabajo que se me dio fue en limpieza. Yo limpiaba los apartamentos en el área de Virginia, pero no los apartamentos en la parte de adentro. Si no recuerdo que a las cinco de la mañana venían a recogernos en una VEN. Eran cinco mujeres. Me recogieran a las cinco de la mañana y salía a las dos de la tarde, dos o tres de la tarde. Teníamos que limpiar los apartamentos, la parte de las gradas, la parte de afuera. Y también nos llevaban a las plazas donde están los centros comerciales. Teníamos que sacar las bolsas de basura de todos los puestos de basura que están afuera de los comerciales. Vaciar, cambiar de bolsa. En ciertos lugares teníamos que recoger las colillas de cigarros. A propósito, si usted fuma, nunca tire colillas de cigarro al piso. Porque hay personas que trabajan en esto y las tienen que levantar. Yo era una de ellas. Nos daban unas pinzas y eran pinzas las de cocina, las normales. Esas pinzas con las que usamos para la ensalada, con esas nos daban para recoger las colillas de cigarro. Y justo llegué el 2017 en el mes de marzo y recuerdo que todavía había nevada en ese entonces. No saben cómo me costaba a mí levantarme a las 5 de la mañana con esa nieve, con ese frío. Yo nueva en el país y el trabajo era afuera, como les decía. Alzando las colillas de cigarro, cambiando las bolsas de basura en un frío que no se imagina. Se congelaban mis manos, mis dedos, mi nariz, todo. Fue muy duro para mí, les confieso. Fue una experiencia muy dura y por eso siempre digo mi respeto para las mujeres que trabajan en el área de limpieza. Las mujeres que trabajan en el área de construcción, también soportando el frío o el calor, mis respetos. Esa fue mi experiencia. Mi primer trabajo en Estados Unidos fue en limpieza. Luego, pues ya se me dio la oportunidad de trabajar en un restaurante. También fui mesera, les cuento. Trabajé de mesera en un restaurante en el área de Virginia. Y pues ya, ya mi trabajo ya no lo sentí tan pesado como el primero. Pero también en el restaurante, pues sí es cansador estar muchas horas de pie. Luego de cerrar el restaurante, pues los meseros tenemos que limpiar y preparar las cosas para el día siguiente. Esos fueron mis dos trabajos aquí en Estados Unidos al llegar. En esos restaurantes, pues ya yo iba conociendo más gente. Iba socializando con personas. Y ahí conocí a una persona que pues le conté lo que yo hacía en Bolivia. Me dieron la primera oportunidad de trabajar en DC Contigo. Trabajé en DC Contigo, que era un programa que se transmitía a través de redes sociales. Ahí empecé a hacer videos en vivo. Tenía el programa en vivo. Conocí a Oscar Burgos, que muchos de ustedes quizás lo conocen. Daba noticias. Ese era el formato de DC Contigo. Eran noticias en las redes sociales. Yo era una de las presentadoras ahí, compartiendo también con Oscar Burgos. Y empezó ya la rama diferente a lo difícil que me costó al principio. Pues ya empecé yo a ser presentadora de noticias. Ya mi trabajo mucho más suave. Ya empecé a hacer lo que me apasiona, que es comunicar. La comunicación, las cámaras. Entonces, este trabajo empezó después de los tres meses que yo llegué a Estados Unidos. Los tres primeros meses fueron los más duros para mí, como les dije. Luego comencé en DC Contigo. Empecé la transmisión en vivo. Y ahí, pues, obviamente empezó la cosa de los seguidores en las redes sociales. Tenía muchos seguidores que inmediatamente tuve que abrirme mi página. La abrí el 2017. Y, pues, ahí también fui conociendo locutores del área que me veían a través de las redes sociales y me escribían para saludarme y todo el asunto. Yo ya estaba feliz trabajando en este lugar, haciendo comunicación, redes sociales. Pero ya tenía que tomar la decisión de volver a Bolivia. Muchas personas de mi entorno me decían, no te vayas. Ya estás aquí, ya estás trabajando en lo que te gusta, en lo que sabes hacer. ¿Para qué te vas a regresar a Bolivia? ¿Te están pagando bien que esto, que el otro? Fíjense de que de 10 personas a las cuales quizás yo les consulté, ¿qué hago? ¿Qué opinas? ¿Qué me sugieres? De las 10 personas, las 10 me dijeron, quédate. No te vayas, no regreses a Bolivia. La situación en tu país está mal. ¿Qué vas a ir a hacer allá? Quédate en este país. Tantas personas que quieren venir aquí. Tú ya estás aquí, te quieres regresar. Y, bueno, a lo que voy es que siempre en la vida vamos a tener alguna situación similar donde tenemos que tomar una decisión importante. Y eso me tocó a mí en ese momento del 2017. De un día para otro, dije, me tengo que ir. No puedo incumplir estas normas. Tengo que irme, pero voy a regresar. Y cuando yo regrese a Estados Unidos, me voy a quedar. Me fui un día antes de que se expire mi visa. Me fui un 8 de septiembre para Bolivia. Sin decirle a nadie, de un día para otro, agarré mis cositas. Fuímonos. Me fui para allá. Cuando compré mi pasaje, lo compré ida y vuelta. Entonces, lo compré para irme el 8 de septiembre. Y la persona que me vendió el pasaje me dice, ¿para cuándo es el retorno? ¿Cuándo va a volver? Y le dije, de aquí a seis meses voy a volver. Lo compré con mi pasaje de retorno para el mes de marzo del 2018. Entonces, me fui para Bolivia seis meses, de septiembre a marzo. Allá continué trabajando como periodista. Y retorné a Estados Unidos en el mes de marzo 2018. Desde entonces, ya me quedé acá. Que es algo que siempre me preguntan, ¿cuántos años llevas en Estados Unidos? Desde el 2018 al 2024 llevo seis años en este país. De esos seis años que llevo acá, cinco años trabajé en la radio La Mera Mera. 10.50 AM en Washington, D.C. Y ya voy a cumplir casi un año en el sol. Entonces, des en cuenta de que la primera vez que vine fue esa etapa dura. Fue esa etapa llena de experiencias. Pero fue una etapa donde pude conocer personas. Donde pude conocer realmente cómo es Estados Unidos. Realmente el sacrificio que hay que hacer para lograr objetivos. Y como les decía, yo me fui el 2017 con la mentalidad de volver. Yo dije, al año regreso para quedarme. Y aquí estoy, señoras y señores, desde el 2018, haciendo lo que me gusta. Haciendo lo que me apasiona. Llegué directo a trabajar en la radio. Porque ya desde Bolivia yo siempre estaba en contacto con la gente que llegué a conocer aquí. Y llegué el 30 de marzo del 2018. Ya llevo seis años acá, justamente. Estamos en marzo todavía. Llegué el 30 de marzo y empecé trabajando en la radio La Mera Mera desde el 16 de abril del 2018. O sea, estuve dos semanitas sin trabajar. Y ya empecé en la radio y nunca me voy a olvidar la fecha porque fue el día de mi cumpleaños. 16 de abril es mi cumpleaños y ese día empecé a trabajar en esta emisora. Yo sé que quizás muchas de las personas que me están viendo me conocen porque me escuchaban en esta emisora. Fue mi casa por cinco años y trabajar en radio aquí en Estados Unidos para mí fue un gran logro porque tantas personas que llegan a este país a trabajar en algo que no es su rama, que no es de lo que estudiaron en su país. Conozco muchas personas con títulos en su país, en Colombia, en Venezuela, en México. ¿Qué te puedo decir? Licenciados en ciertas ramas. Pero aquí les toca ganarse el dinero de otra manera. No en el mismo rubro para lo que estudiaron, pero lo hacen dignamente, trabajan dignamente. Y gracias a Dios yo he tenido esa oportunidad de llegar a trabajar aquí en algo que me apasiona. En algo de lo cual estudié, en algo de lo cual yo me preparé. Cinco años en esta emisora fueron experiencias inolvidables. Compartir con toda la gente, conocer gente de Centroamérica, gente de México, sobre todo porque esta emisora solo tocaba regional mexicano. Entonces, mucha audiencia de México, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Honduras, muchos eventos, interactuar con las personas, tomarse las fotografías, ir a los conciertos. La radio es algo mágico. La radio es algo que me encanta porque la música la llevo en las venas. Ustedes que me conocen saben que amo la música, que la llevo tatuada en la piel y entonces siempre voy a estar agradecida con Dios por esa bendición de trabajar en este país en algo que me apasiona. Actualmente trabajo en la radio El Sol 1079, que es Washington DC y fue otra meta que yo me propuse. Yo siempre decía quiero llegar a trabajar en esta radio porque tiene mucho rating, porque tiene más alcance, porque muchas personas aspiran a llegar a esta emisora. Fue algo que me propuse y gracias a Dios lo conseguí, pero no fue nada fácil tampoco. Muchas personas me dicen, ¿cómo entraste a trabajar ahí? ¿Cómo entraste a trabajar ahí? Fue como cualquier persona postulándome. Me recuerdo que esta radio El Sol subió a sus redes sociales que necesitaban una persona. Estaban buscando contratar a una persona, dejaron el link para que los postulantes pongan sus datos personales y toda la cosa y fue así. Me postulé a esta emisora como muchas personas lo hicieron. Pero lo que nunca me voy a olvidar es que en ese post que hicieron en esta radio, había muchos comentarios que me recomendaban. Muchas personas me etiquetaron Karen Vargas, Karen Vargas, Karen Vargas. Y yo dije, wow, mucha gente quizás quiere verme ahí. Mucha gente me está apoyando de esta manera. Y así fue. Esperé varios meses, varios meses. No me llamaban y no me llamaban. Yo dije, pues, las cosas pasan por algo. Solo Dios sabe cuál es nuestro destino. No me voy a desesperar. Y, pues, me puse a pensar en proyectos para no quedarme ahí porque pasaron varios meses y no me llamaban y no me llamaban hasta que un día, pues, ya. Se dio, me llamaron, tuve la entrevista y de esa manera pertenezco al Sol 1079. Y voy a responder algunas de las preguntas que me dejaron en mis redes sociales. Como esta, por ejemplo, que dice, ¿cómo manejas tu vida personal con tu vida pública? ¿Qué les puedo decir? Mi vida personal, hasta cierta parte trato mantenerla en forma privada. Y en eso me refiero en cuanto a las preguntas que me dicen, ¿eres casada o soltera? Eso ya es algo muy personal que no me gusta responderlo. Esa pregunta ya no me la hagan. Es como que tengo que ponerme aquí en la frente. No me pregunten eso. Eso no me lo pregunten. ¿Cómo la manejo? Pues, mi vida casi siempre es trabajar. Y cuando trabajo, siempre se los transmito a ustedes a través de fotografías, de historia. Entonces, no hay como que muchas cosas que ustedes no sepan de mí. Incluso antes no publicaba yo cosas sobre mi hijo. Pero ahora decidí hacerlo. Ya muchos de ustedes conocen a mi hijo. Saben la actividad que él realiza. Entonces, en cuestión de mi vida privada, solo el área sentimental es lo que reservo mucho. Ya lo demás ustedes lo saben. Si me siguen en las redes, saben casi la mayor parte de mi vida. La siguiente pregunta que me hacen es que si creo que la radio va a terminar, va a desaparecer con esto de las redes sociales. La respuesta es no. Para mí, personalmente, la radio nunca va a desaparecer siempre y cuando haya buenos locutores. Y es que yo digo, las personas no escuchan la radio solo por escuchar música. Porque para eso existen muchas plataformas en donde pueden escuchar música. El locutor está para conectar con el oyente, para entretenerlo, para transmitirles. Y es algo que no todos los locutores lo logran. No todos los locutores lo logran. Entonces, en mi forma de pensar, mientras exista un buen locutor, la radio nunca va a desaparecer. Ahora, respondiendo a esta pregunta de que cómo manejo las críticas en las redes sociales, ¿qué les puedo decir? Hay que bañarse en aceite para que resbale. Sinceramente, hay críticas que he recibido en varias ocasiones. Y eso es normal cuando una persona está expuesta en redes sociales. Me guste o no me guste, pues yo soy una figura pública. Yo trabajo en un medio de comunicación. Yo manejo mis redes sociales. Entonces, estoy expuesta a la opinión de la gente. He recibido críticas que porque mi tatuaje me dijeron de que no se ve bien en una mujer, de que en la Biblia dice que no hay que rayar el cuerpo, de que no voy a ir al cielo y me voy a ir al infierno, un montón de cosas. Críticas sobre tatuajes, críticas sobre mi físico, críticas en ciertos aspectos que, sinceramente, cómo la manejo yo con madurez. Creo que al estar en redes sociales aprendí de que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo mundo. Y respeto la opinión de los demás. Así que hay que tener mucha seguridad, mucha confianza y mucha autoestima para que esas críticas no te afecten. Y en mi caso, pues no me afectan. Si te gusta bien, si no tan bien, no me afectan las críticas. Bueno, espero que les haya gustado este primer episodio donde conocieron un poquito más acerca de la vida de Karen Vargas. No olvides seguirme en mis redes sociales, darle like a este video, suscríbete y déjame tu comentario. También para las personas que quieran estar aquí de invitados, pueden escribirme a mi correo electrónico que se los dejo en la parte de abajo. y estén pendientes de mis redes sociales para el episodio número 2 que ya tendremos un invitado muy interesante. Un beso para todos ustedes. Los quiero mucho.